El cantante Luis Capaldi anunció que se retirará un tiempo de los escenarios después de enfrentar un episodio de síndrome de Tourette que vivió el sábado en Glastonbury. Esto le impide controlar sus movimientos y sonidos. Ya inauguraron la exposición fotográfica En el ojo del huracán de Paul McCartney. Son 250 fotos tomadas por él que muestran cómo se vivía la Beatlemania desde el punto de vista de su lente. Este miércoles inició un juicio penal contra Kevin Spacey en Inglaterra. Está acusando de diversos delitos sexuales, pero sostiene que es inocente. El actor David Currenswit será el nuevo Superman en reemplazo de Henry Cavill, mientras que Rachel Brosnahan dará vida a Louisa Lane en la próxima película. Y ya para cerrar, Jennifer Lawrence habló públicamente del supuesto romance con Liam Hemsworth cuando él estaba casado con Miley Cyrus. Dijo que todo fue un rumor y que nunca hubo nada entre ellos. O tal vez un besito chiquito. Gracias. 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 Gracias.